Entra! Cuidado en tu mano weon! Vamos a romper la Allen antes de sacar esa weon! Ta gripadisimo! La hiciste avanzar weon! Se rompio la... Rompí la Allen! No! La Mini! No! Se corto el perno weon! Oye! Voy a probar una vez mas! Es la segunda Allen que sucumbe a ese pedal! Pa que apretais tanto los pedales? Un poquito mas de palanca! Voy a borrar las pelotas! Oh! Oh! Cacha! Lo estabamos rompiendo! Paremos! Ya nos dijo que no! Yo se que quizas alguno se acuerda de... Mi gran amigo Eric! Cuatro dias esperando a Verjan en cirugia Aparentemente le han tapado mas hoyos que el que se hizo en la parva! Este weon me trajo para abajo de la parva cuando yo me accidente! Te quiero Eric! Le habia propuesto a Eric que cambiemos las bicicletas Pero el anda con calas! Yo ando con plataforma! Y claramente no podemos cambiar los pedales! Así que... Eric! Cuéntame un poco de tu bicicleta! La idea de la bici era armar una Endurera que pudiera hacerlo todo! Por no muchas lucas! Así que al tiro la opción era una bici rígida! De la arquilla compre una arquilla usada por un precio bastante bueno! Razonable! Un par de piezas ya las tenia en la casa! Como los frenos, parte de la transmision! Ciclista de la vieja escuela siempre tiene piezas tiradas en la casa! Y creo si no me equivoco incluyendo el marco que esta nuevo! Algunas piezas que compre nuevas! Y la arquilla y todo! La bici tiene que ha salido incluso un poco menos de 500 mil pesos! Que creo que para una Endurera con las capacidades que esa tiene! Bastante buen precio! Si es una bicicleta que lo aguanta todo! Se defiende en todos lados! No es la más rápida! No vaya a ganar! Pero no vaya a pasar bien en todos lados! Que es lo que importa! Y es rosada! Que es un tema que para Eric es... Fundamental! Es la única razón en realidad! La queres que te pase una cámara? Un chesty? Este brazo? Esto es como un bikini? No, no! Yo voy a ir sufriendo! Vamos a cambiar el tiro un ratito? Eh... Ya! Demole! Está todo desbloqueado? Abierto? No tiene bloqueo! El seteo es todo abierto! Y el sac... Es el que hay! Esa está... Atrás está bloqueada! Tenis que desbloquearla! Donde está la manilla? Donde está la manilla? Donde está la manilla? En la parte rosada! Oh! Este neumático no agarra mucho! Mi piedra! Mi piedra! Oh! Los pies se me van moviendo un montón! Oh! Es ágil la bicicleta! En la parteieve loiye! Mira! Anda más! Un brazo de Cherni? dibujada, muerto! U Может ser más óptimo! Oh! No podemos dejar que vuelva! le quedaba todo hoy me volaban acá es súper ágil y hay fuerte y hay súper fuerte y hay más fuerte que en esta bici nueva no y una roquita en la mitad que es como un corteito la salta y dobla a la izquierda para la izquierda si no mucho acá como también por ahí a esa roquita jajajaja dando la cacha para no ser una guada al final largo como con el viguero no voy a poder ir cuando tengo una pega y la mina que en santiago todavía no la tengo en talagante ahora tengo que buscar la manera de meter la mini y la planadora en el mismo carro y esa guada que lleva ahí es muy pesado ese kit de guada que hay en esa caja no la planadora es pesada y hacer un kit o sea una caja para ram y llevar la ram el día mañana quiere andar con una camper en el pica si se me acuerdo esa idea así que que afuera la opción de ocupar algo del pica de hecho al carro le quiero poner un coco y en ese coco quizás poner la bici atrás empieza a sonar cada vez más rica lo ponerla la rama un poco para adelante y un raga al frente como el que tengo yo estaba la entrevista oye perfecto hola 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 jajaja un saludo para tu mamá a la mami y así he me 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 Te saliste? Hace tiempo que no pasas esa parte tan bueno. Estaba bueno mi amigo. Atento a la subta atrás. Me tiré. Mal, muy mal. ¿Cómo va este? Se me secaba el ojo y me gusta llorar. Tranquilo, está todo bien. Parpadeada y veíamos roceros. Lo que mierda. Y además no veía nada en esa. ¡Oh! Una roquita. 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 y Oh, está bueno, es pura felicidad esta De loco, varas, lo máximo Hay que hacer ese túnel de piedra, hermoso que te metís sin ver nada, vi el túnel y dije Erick va a ir por la izquierda, yo voy por la derecha y de repente tomé mi línea por la derecha y dije no, esta no tiene otra línea para ir fuerte, me comí un camote de lado así casi la venda asquerosa, creo que antes de que fuera llorando yo creo que ya iba llorando, lloraste todo el camino, maldita magdalena fue el 2003, no, fue como el 2001 y un amigo casi se muere al frente mío, literal no he visto más ese salto nunca oh, no te creo ¿era este? ahí está la caída wow wow tú supiste la historia de Altausen acá o no? aquí fue cuando Altausen se partió el cerebro yo estaba ahí y quedamos paralizados con el acá hay un neumático esta es la caída y acá había una caída chica ante una... la triple la triple, exacto esto es una moraleja no hay que tirarse triple, hay que tirarse doble no, mentira acá vinimos, la primera vez que salí del cerro fue con un par de amigos que tampoco tenían mucha experiencia de cerro andábamos todos vueltos locos con el mountain bike y queríamos venir a saltar un salto y nos encontramos con este saltito que en su época era grande debe tener unos 5 o 6 metros de largo entráis del borde de allá cruzáis el camino salís volando y caí en estas recepciones esos montículos de tierra no estaban yo era un cabrón chico loco lo intenté un par de veces hasta que lo caí lo salté con casco integral mi otro amigo también andaba con casco integral y uno de nosotros andaba sin casco y dijo me lo quiero saltar último salto y le ofrecimos nuestros cascos y dijo que no porque era el último salto y no lo iba a saltar completo lo iba a saltar hasta la mitad de aquí puede venir mi odio por la horquilla Sontur pero mi compadre saltó cayó en la mitad a los trigaleros con la rueda trasera acá arriba palanqueando con el cuerpo y cuando dejó caer la rueda delantera se partió la horquilla en dos el freno delantero era hidráulico así que la rueda salió volando se cortó el flexible y como venía con el vuelo el palanqueo hacia atrás agarró vuelo con la cabeza sin casco azotó contra el piso y Juan quedó botado de guata con el cuello dado vuelta convulsionando para el lado y botando sangre por la boca así que mi amigo se salvó quedó como quedó buena onda te mando un abrazo al talo Senguan hace tiempo que no sé de ti Moraleja nunca digas la última y nunca te tiré un salto ¿cuál es? siempre con casco Don Graff ahí le está diciendo lo que deben saber ya dejémonos de jugo no se puede saltar así que no, está venudo Eric si te gustó este video dale un like si tienes algún amigo que no le gustaría caer no ya no vamos a echar la talla con eso si tienes algún amigo que le pueda servir esta moraleja compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo cambio sexo la cirugía cambio sexo está resultando más compleja nos vemos en el cerro aquí está el desagüe de nuevo te lo pido el tío Eric le va a poner su portavisileta al samurái y eso es todo man eso es todo cállate esta aprieta el coco corta envidia insana hermoso y tú si y ¡Suscríbete!